En la época del gobierno de Alejandro Toledo, se emitió una ley específica y especialmente para los hermanos vendedores demolenteros. Esa ley precisa que estos vendedores tienen que comercializar sus productos naturales, llámase quinoa, kiwicha, maca y sus productos derivados. Por tal razón, ellos se ubicaron en diferentes puntos de la ciudad de Guaraz, y son antaños, que venden esos productos, son productos al paso, como dice la misma norma. Lo que queda de la gestión municipal es reubicarles en zonas estratégicas, donde van a comercializar sus productos en forma ordenada, con bastante higiene. Reubicar y controlar, esa es la función municipal. Ellos indican que hay una ley que se les reconoce, ¿verdad? Exactamente, no le dije primero, para reiterar, hay una ley especial, específicamente para venta de demolientes, desayunos al paso, esa ley está en vigente, no ha sido derogada en ninguna de sus partes. Solo le queda al alcalde reglamentar, sacar una ordenanza municipal como reglamento, cómo van a comercializar sus productos y en qué lugares y control de la higiene. Pero estos señores tienen asesores fuera de la provincia de Guaraz, limeños, casmeños, arquipeños, no saben para la red de Guaraz y por último no conocen si existe una ley o no existe una ley. Tienen que ordenar a estos hermanos comerciantes de desayunos al paso, porque de eso viven. Y no son permanentes ellos, de 5 de la mañana a 8 de la mañana se retiran. Lo que tienen que controlar la municipalidad es ubicar y controlar la higiene, eso es lo que les quiere. No es otra cosa meter pago, no. El señorito está correteando a los hermanos ambulantes. Los hermanos ambulantes hay que decirles que vas a vender acá, carajo, y listo. Hay que poner principio y autoridad, pero ordenándolos acá. Correcto.